Ya está puesto. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Soy el licenciado Liborio Carrillo Casco, representante del Partido Nacional del Consejo Municipal. Licenciado, platíquenos las incidencias que ustedes han estado captando. Hemos escuchado algunas quejas. Así es. Primeramente, tenemos que, pues, que ha tornado un poco violento el ambiente que se vive en estas elecciones aquí en Jerez. Entonces, tenemos que ha habido incidentes tales como, por ejemplo, en la casilla 608, donde se denunció, se estuvo denunciando por algunos partidos políticos, que allí se estaba llevando a cabo una operación de la denominada carrusel, por el efecto de los votos. En esta misma casilla también, este, tenemos por ahí que una persona trató de llevarse una, una boleta de, de, para votar, pues. Este, luego también tenemos, este, otros incidentes, como el caso de que se trató de agredir físicamente, se envidió físicamente, señor José Manuel de Jesús Miramonte Rodarte, alias Pepe Pasteles, presidente a candidato municipal por la alianza, junto con el señor Gerardo Espinosa Solís, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, de la calle Margaritas, de la colonia Las Palmas, de esta ciudad de Jerez, por miembros del grupo de campaña del candidato de presencia municipal, Artemio Treras Cabral, del PRI. De igual forma, este, se han estado suscitando algunos otros incidentes que han estado reportando, como los subjugados en la casilla que se ubica en Ciénaga, Jerez, donde se hablaba que llegaron, lo que ya es del dominio público, incluso de los medios que llegaron, que son personas acapuchadas, y ha habido algunas agresiones. De igual forma, también el candidato a diputado, por el séptimo distrito, Ismael Solís Mares, ha estado presentándose en algunas casillas, en otras, también la propia de Ciénaga, donde ha estado, este, al parecer ofertando dinero, incluso ha sido corrido por propios pobladores, indignados por el comportamiento de esta persona. Pero, en general, este, se vive un ambiente de desasosiego, de desorden y violencia, en cierto punto. Comentaba la licenciada que ya llegó presencia policiaca estatal. Nos está diciendo que ya se ha sido por parte del Instituto Estatal Electoral esa presencia, pero nosotros no la hemos constatado. Por lo que respecta al Partido de Acción Nacional y PRD, no lo hemos visto. De hecho, es el reclamo que le estamos haciendo, que dicte las medidas cautelares o precautorias necesarias y suficientes para que esto no se salga de control, que de hecho ya anda fuera de control. Gracias, licenciado, muy amable. Gracias.